Derrota del Valladolid este fin de semana. El equipo vuelve a situarse a tan solo dos puntos del descenso. Comenzó bien el Valladolid en el madrigal. Tuvo la posición y en los 12 primeros minutos creó varias ocasiones. Las más claras estuvieron en la cabeza de Sisi y en las botas de Llorente. Pero una posible falta sobre Víctor dio lugar al 1-0. Cazorla envía sobre Nijat que se va de Alexis y bate a Sergio Asenjo. En su primera llegada los castionenses lograban el primer tanto al cuarto de hora. Todavía en el primer tiempo el propio Nijat tuvo otra clara oportunidad que salvan entre Sergio Asenjo y la defensa. Nada más comenzar el segundo periodo, otra jugada polémica. Envío sobre Nijat que le sirve el tanto en bandeja a Cazorla. Un gol, el 2-0, que nace en situación de fuera de juego del turco. A pesar de ello el Valladolid siguió teniendo ocasiones como la de Álvaro Rubio que no controla ante el guardameta Viera. Y sobre todo la de Llorente que desperdicia un gran centro de Óscar Sánchez. Vendilíbar arriesgó, dejó solo tres defensas y también el Villarreal pudo marcar más goles. Sergio Asenjo lo evitó ante Senna y la escuadra de su portería al lanzamiento de Nijat. Otra última ocasión marrada por Ogbeche puso final a un partido que deja al Valladolid a solo dos puntos del descenso. No vale para nada tener el balón, dominar el juego, llegar, pero al final hay que enchufarla. Y luego encima si cometemos errores nosotros defensivamente, no en defensa, sino defensivamente, pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer.